Un grupo de 80 integrantes de la Policía Federal se manifiestan al interior y a las afueras de la Secretaría de Gobernación en espera de ser atendidos para exponer sus demandas a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Los inconformes piden, entre otros puntos, ser indemnizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en caso de que no quieran integrarse a las filas de la Guardia Nacional. Es la cuarta ocasión que acuden estos policías a la dependencia de Bucareli. Este día, tres de ellos lograron ingresar a la explanada de la sede federal, sin embargo, ahí se encuentran custodiados por policías de protección federal. Hemos estado cuatro veces para que los reciba la licenciada Sánchez Cordero y nada más nos hacen bullay, nos discriminan por ser policías, no son siquiera para darnos la atención. Reprocho Adrián López, uno de los elementos que protestan de civil al interior de la SEGO. En la parte exterior, el grupo restante con pancartas en mano de exigen solución a sus demandas y acusan al titular de la SPC, Arturo Durazo de condicionar recibirlos solo si acuden sin la presencia de un abogado.